Los Pumas de la UNAM se mantienen en lo más alto de la clasificación del clausura 2018 tras la tercera fecha, a pesar del empate sin goles con América este domingo para así llegar a 7 unidades, las mismas que León pero con una mejor diferencia de goles. En lo que se refiere a la parte baja, Lobos, Guap y Atlas no saben lo que es sumar puntos y ocupan los últimos lugares de la clasificación. Esta fecha se convirtió en la menos productiva en lo que va de la presente campaña, ya que apenas se registraron 15 anotaciones, 7 tantos de mexicanos por 8 goles de extranjeros, para un promedio de 1.6 goles por partido. En total, en esta jornada se registraron 4 empates sin goles. De los 18 equipos de la Liga MX, 10 no pudieron anotar durante esta jornada, mientras que Santos Laguna apenas pudo vencer 1-0 a Monarcas con la anotación del caboverdiano Janini Tavares, quien quedó en solitario en la cima de la tabla de goleo con 5 dianas. El equipo de Veracruz se está asfixiando en el fondo de la tabla de cocientes. Tiene 89 unidades en 88 partidos, mientras que Gallos Blancos de Querétaro, su más cercano rival le saca una ventaja considerable de 11 puntos.